El gobernador electo Omar Fayad Meneses sostuvo una reunión con los diputados locales donde se trataron los siguientes temas. Tema prioritario, la educación es uno mucho, mucho importante. Hablamos del tema de la seguridad. Les estuve platicando lo que traemos en mente, no solo lo que dije en campaña del programa de videovigilancia, pues eso va acompañando muchas otras cosas. Pudimos hablar del tema de la seguridad, pudimos hablar de los temas de sustentabilidad y muchos otros temas que están ahí. Pude yo abordar con ellos los siete ejerrectores en los que habremos de trabajar. Hablamos del campo, hablamos de la forma de hacer gobierno. Sobre todo hablamos en la forma de hacer gobierno, mi intención de que ellos no se sientan alejados del gobernador del Estado, sea quien sea y del partido que sea y porque haya terminado su periodo. Porque es gente que tiene hoy el conocimiento de los asuntos públicos del Estado de Hidalgo. Con quien me gustaría seguir teniendo una interrelación muy cercana. Al ser cuestionado sobre algunas de las iniciativas que no logran trascender, esto fue lo que dijo. Las iniciativas que se logran son las que se pueden sacar. El consenso político cuesta mucho trabajo, no es nada fácil poner de acuerdo en muchas cosas. Y creo que sí hacen un esfuerzo ellos por estar cotidianamente tratando de sacar adelante los grandes temas. Aseguró que quienes ya recibieron una constancia de mayoría de votos ya son electos. Porque pese a los temas que en estos momentos siempre son álgidos en las transiciones, porque en las transiciones todos estamos impugnados ante los tribunales. Y pues yo lo que decía es que quienes ya recibimos una constancia de mayoría, nos guste o no nos guste, a quien le guste o a quien no le guste, ya somos electos. Entonces para mí todos los presidentes municipales de la oposición que recibieron constancia de mayoría y todos los diputados de la oposición que recibieron constancia de mayoría, al igual que yo que recibí constancia, somos electos y ya nos estamos reuniendo a trabajar como electos. Ah, que puede haber críticas de que digan, no, es que si el gobernador se reúne con un diputado, con un presidente que está impugnado y que además lo vamos a tumbar en los tribunales. Bueno, pues eso nadie puede saberlo. Yo no tengo una bola mágica, ni soy adivino, no puedo saber si eso va a cambiar, los tribunales van a cambiar eso. Mientras no lo cambien, ¿para qué perdemos el tiempo, hombre? No, yo me estoy reuniendo con todos y sí, sí es cierto, pues es un acto de reconocimiento del gobernador electo a los presidentes y diputados electos. Con información de Alejandro Vargas y producción de Luis Mario Carvajal, Agencia Cuadratín Hidalgo. Gracias.